Vine a estas tierras para poder escapar de mi pasado, para iniciar una nueva vida. Ya no puedo esconderme. No quiero esta guerra. Ya sufrimos bastante. La profecía no los guió hacia aquí, ni tampoco ganará esta batalla. Las guerras las ganan aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo. Si ese es el costo de la venganza, que así sea. Odín ya nos ha quitado demasiado. Los reinos ya han sufrido mucho. No importa el costo. Esto se termina. Ahora. Si morir en una llamarada de gloria significa que Odín también se quema, entonces ahí estaré. con una enorme sonrisa en el rostro. Por Brock. La gran tera One destacó... La gran tera made of spain. Esta es una gran tera en la luz. Las... 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 No, no, no. No, no, no.